Chamarrita Panza Verde Chamarrita Panza Verde Chamarrita Panza Verde Pariente del milongón, del candombe y la chamarra Con guitarra y acordeón Chamarrita candombeada Artiguense y federal, repicando en las orillas desde la banda oriental Chamarrita candombeada, viguacita de la paz Raudo vuelo de tu suelo, buscando la libertad Chamarrita de los ríos, enterriana por demás Chamigando los cantores de mi verde litoral Se acuerden suelente ríos y en el pico de un sorsal Fue creciendo entre los montes, tarareando por el chullal Chamarrita Panza Verde Pariente del milongón, del candombe y la chamarra Con guitarra y acordeón